El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. Para todos nosotros sería bien interesante que todos los que están privados de libertad puedan regresar a sus hogares. Cuando ustedes nos presentan estas imágenes del regreso de los que estaban prisioneros, uno mira el rostro de los familiares, el rostro de los vecinos, un rostro de alegría, un rostro de gozo y llantos, llantos que también manifiestan alegría. Por eso creo que el sentimiento que hay en todos es alegría, pero no hay duda que algunos en su corazón hay tristeza porque se quedaron otros todavía guardando presión y ojalá pues que antes del 18 de junio todos puedan obtener la libertad y puedan manifestar alegría, llevar alegría a todos sus papás. ¿Ellos critican que no han sido liberados totalmente? Sabemos que ha sido un punto que se ha criticado dentro de la negociación. Pues yo pienso que es parte de los acuerdos que se tienen, la alianza con el grupo del gobierno, que para el 18 debe de tener la buena libertad. Para la alegría de todos y que también todos estos puedan verdaderamente transitar por las calles con toda libertad como decimos. ¿Cardenal? ¿Entonces sabe la misión que está cumpliendo el señor Baez allá en el Vaticano? No se sabe. ¿No se sabe todavía? No. Cardenal, ha habido mucho asedio últimamente en Catedral de Managua y el rector decía que no sabía si ustedes iban a tomar algunas medidas o algún llamaba a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que va a realizar al respecto? Bueno, nosotros en primer lugar pues hemos dicho en algunos momentos que se nos respeten nuestras celebraciones. Sabemos que siempre la Iglesia es madre, siempre acoge y pedimos muchas veces a los manifestantes que se tenga respeto a nuestra liturgia que en el atrio pueden hacer sus demandas, sus protestas. Y hemos pedido también a la Policía que se nos respete dentro del templo. Hemos tenido presencia policial. Algunos medios han dicho que la Policía se metió a los predios de Catedral, pero esa es una mentira, que es el abuso ese que se usa en los medios diciendo cosas que no son ciertas. Y eso lo puedo decir aquí claramente. Hemos tenido alrededor de la Catedral y eso también da cierto temor a algunas personas que me han dicho no, señora, a mí me da miedo cuando veo ahí las camionetas y veo los uniformados, ¿ves? Pero bueno, pero a la Catedral sinceramente la hemos tenido. Hemos tenido alrededor, ¿ves? Ojalá para que esto se pueda superar, ¿ves? Y que la gente pueda transitar con toda libertad. Cardenal, pero no necesariamente hay presencia de policías dentro de la Catedral, pero han impedido que muchas personas ingresen diciéndoles que no hay actividades religiosas dentro del templo. Hemos llamado a eso y decirle que por favor se evite eso porque verdaderamente me comentaba que no es una dirección de parte de la policía, sino que algunos de los policías se han tirado las trancas. Cardenal, ¿su opinión por el caso del hijo del doctor Carlos Turnerman, la acusación que le está haciendo la policía? Yo pienso que sería interesante que la verdad salga, que se haga la verdadera investigación, ¿ves? Porque creo que es triste que de una u otra forma se mate un mensaje al doctor Turnerman, que ha sido un hombre muy honesto, muy trabajador, ¿ves? Ya en los años 80 sabemos que trabajó con el gobierno, fue ministro, fue embajador, yo creo que es un hombre que siente a Nicaragua muy cerca y quiere una Nicaragua en la cual vivamos en unidad, en progreso y en desarrollo. La asamblea aprecio yo al doctor Turnerman. El caso de la nueva ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional, donde supuestamente se va a dar atención a las víctimas, ¿usted está de acuerdo con esta ley? ¿Podría ser que las víctimas o las madres de abril estén contentas con esto? Pues las mamás dicen que no, ¿ves? Las mamás dicen que no y mucha gente está que no, pero bueno, esperemos que a través de las obras, que no se quede solamente en un decreto, porque muchas veces se hacen decretos bien bonitos, pero a veces el cumplimiento tarda mucho, ¿ves? Así que esperemos que esto sea una realidad, pero muchas personas dudan, ¿ves? Espero que ya está la pelota, como decimos, ¿ves? Y ahí se haga una realidad. Las madres expresan que esta ley carece de la justicia para sus familiares. ¿Usted qué opina sobre esta posición de la familia? Creo que ha sido el gran clamor, no solamente de las mamás, sino a nivel internacional, ¿ves? Que estos muchachos que perdieron la vida, verdaderamente se les haga justicia. Yo creo que eso se está esperando y ojalá pues que organismos nacionales, la misma Corte Suprema de Justicia, retome, vea estas cosas y salga la verdad. Que eso es lo que el pueblo de Nicaragua y las mamás de manera especial, con el dolor que tienen de la muerte de sus hijos, están deseando. ¡Gracias!